El gran maestro Goldschmidt decía que retoma una vieja, una idea de Kelsen, en la que cuando Kelsen expone su teoría pura del derecho, en el prólogo de la teoría pura del derecho, hace una verdadera introducción que es shockeante, donde dice Kelsen, bueno, en el ánimo de decir sobre qué debe versar el derecho, hasta el etólogo, los que estudian las conductas de los animales, el filósofo, el psicólogo, el sociólogo, todos hablan. Entonces, ese abordaje múltiple no puede llevar sino a una, dice Kelsen, desnaturalización del objeto mismo del derecho, o sea, un bastardeo de lo que se entiende por derecho. Esta idea la baraja Goldschmidt, y dice Goldschmidt que, un abordaje simplificado mutila, como es el de la teoría pura del derecho, o sea, reducir el derecho al fenómeno normativo. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él es abogado, máster en asesoramiento jurídico empresarial, es profesor universitario de grado y posgrado, es un académico de talla y fuste, sabe de derecho internacional privado, sabe de filosofía del derecho, sabe de derecho comercial, sabe realmente de muchísimas cosas, y siempre comparte sus reflexiones. Fue además profesor mío en la querida Universidad Nacional de Rosario, es más, fue profesor mío en mi última materia en la carrera, es para mí un honor tenerlo aquí para poder charlar un rato con él, es el doctor Alejandro Menicochi. Alejandro, ¿cómo estás? Garret, te vas a saludar. Garret, bueno, como decía Borges, había que anticiparnos, todo lo que dijiste son calumnias, ¿te acordás cuando le dijeron, usted es un genio, no, no lo creas, son calumnias? A mí me da, me pone un poco colorado cuando me haces esas introducciones, que están obviamente tenidas por el afecto, más que por mis méritos, así que, pero de todos modos, te agradezco, y bien, 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 trabajando Piola, con las actividades de, digamos, docentes de siempre, es lindo, me gustó, recordaste la querida Facultad de Derecho, estamos también en la PUCA, que es un ambiente muy lindo, muy, 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 muy tranquilo, con mucha libertad, con mucha seriedad, así que, la verdad que estamos, no ha habido grandes cambios, bien, ¿no? Mejor que en los últimos dos años, esto del reencuentro con los alumnos, la posibilidad de discutir en vivo, el retorno del Zoom, que me parece que llegó para quedarse, y que así como el cine no desplazó al teatro, no creo que el Zoom desplace a las actividades presenciales, creo que se pueden integrar muy bien, y bueno, vos, ¿qué tal, Garret? ¿Hace tiempo que no nos vemos? Hace tiempo que no nos vemos en persona, Alejandro, te escuchaba y te seguía con atención, y ya que hablás de los cambios que ha tenido la educación, de las discusiones que van y vienen en el derecho, alguna vez hace ya varios años publicabas quizá en tus primeros artículos académicos, uno que tiene un título muy sugerente y que probablemente es una de las grandes discusiones del derecho, Alejandro, complejidad y simplicidad en la conceptualización del derecho, ¿qué es eso de lo complejo y lo simple en el derecho? Hace mil años, me hace pasar vergüenza porque la gente me va a sacar la edad, no dijimos el año, dijimos que bueno, pero mira que estoy haciendo memoria, vos le tenés que enfatizar que esto no fue previamente hablado, porque yo estoy tratando de... No, 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 obviamente, esto es una charla libre, pero digo, es un tema que seguramente ya te preocupaba en tus primeros años como abogado, imagino que te sigue preocupando también hoy... No, no, me sigue preocupando, estoy cada vez más confundido sobre el tema, pero la idea de complejidad y simplicidad en los abordajes, en el derecho, yo creo que se da en múltiples ámbitos de las disciplinas, o si querés llamar las ciencias sociales, el gran maestro Goldschmidt decía que retoma una vieja, una idea de Kelsen, en la que cuando Kelsen expone su teoría pura del derecho, en el prólogo de la teoría pura del derecho, hace una verdadera introducción que es choqueante, donde dice Kelsen, bueno, en el ánimo de decir sobre qué debe versar el derecho, hasta el etólogo, los que estudian las conductas de los animales, el filósofo, el psicólogo, el sociólogo, todos hablan. Entonces, ese abordaje múltiple, no puede llevar sino a una, dice Kelsen, desnaturalización del objeto mismo del derecho, o sea, un bastardeo de lo que se entiende por derecho. Esta idea la baraja Goldschmidt, y dice Goldschmidt que un abordaje simplificado mutila, como es el de la teoría pura del derecho, o sea, reducir el derecho al fenómeno normativo. Pero un abordaje desprolijo, esto es de, digamos, no metodológico, también complica, porque si no es el cajón desastre, ¿no? Entonces, la complejidad del abordaje, dice, era de alguna manera tener en cuenta que cuando hablamos de derecho, hablamos de reglas de conducta, de fenómenos sociales sobre los que se proyectan esas reglas de conducta y de valoraciones, o sea, de contenidos de justicia, o hoy está de moda hablar de pautas de razonabilidad de la ordenación de esas conductas. Ahora, esta complejidad, como rescataba don Goldschmidt, tiene que ser seria, o sea, no podés, digamos, hacerla, como decía Goldschmidt, la complejidad impura, o sea, la previa que dice. Entonces, esa era la idea, el abordaje complejo del derecho era un abordaje que tenga en cuenta los aspectos sociológicos, el aspecto normativo y el aspecto valorativo. Y bueno, en eso tratamos, ¿no? Que a veces se confunde mucho, a veces se malentiende, o sea, se dice que un abordaje complejo descoloca el papel del derecho positivo y no es así. Goldschmidt ha sido muy serio con ese tema, o sea, el derecho no no se reduce exclusivamente al fenómeno normativo, porque en última instancia, como la norma es una obra humana, siempre puede ser imperfecta, pero la posibilidad de descalificar una norma es un fenómeno extraordinariamente, digamos, excepcional, es un fenómeno, yo me acuerdo que más de una vez lo discutía, por el ejemplo, no quiero decir quién es el nombre, pero es un profesor, un querido extitular mío, y decía, sí, Goldschmidt descalificaría como inconstitucional una norma, por ejemplo, una norma que somete a un niño en la esclavitud y después que autoriza al dueño a meterlo en agua caliente, siempre y cuando el agua esté hirviendo, o sea, ese era el límite, en cambio, hoy vos por hoy tenés depositarios de, digamos, un conjunto de depositarios que puede hacer análisis de valor de todas las normas, entonces, llegamos a un estado en el cual toda norma que no me gusta es norma inconstitucional, o sea, yo estoy seguro que vos le preguntás a cualquier persona que está en trámite de divorciarse y aquel que ha, que piensa que ha generado mayor patrimonio para el divorcio, para, digamos, para la comunidad, para la comunidad de bienes, no le gusta repartir el 50 y 50, a la persona que está, que conduce en contramano 50 metros para ahorrarse una vuelta de cuatro cuadras, en, digamos, a nadie le gusta pegarse la vuelta de cuatro cuadras cuando tenés tu casa a 50 metros, pero eso no quiere decir que sea inconstitucional obligarte a hacer las cuatro cuadras, que sea constitucional darle el 50% un cónyuge al otro, son normas que en su momento pueden no gustarte. Ahora, de entender que hay una irrazonabilidad en el caso, yo pongo el ejemplo siempre, ¿cuál? mi amigo Alfredo Soto y yo somos los dos profesores de la UNR, y calculo que Alfredo debe cobrar más o menos el mismo, debemos andar más o menos parejos, pero vos fíjate que Alfredo tiene una suerte, vive muy cerca de casa, entonces, pero, no tiene que hacer ninguna mano de más con el taxi para llegar a la facultad, porque baja por calle, va por calle Urquiza, desemboca en Moreno y llega a la facultad de Derecho. Llega más rápido que vos entonces. ¿Cómo? Llega más rápido. Y paga menos, porque el taxi evita, evita seis u ocho cuadras. Yo, por estas casualidades, tengo que hacer estas ocho cuadras más. A priori, vos podrías decir, es injusto que Alfredo gane lo mismo que Alejandro. Alejandro debiera ganar un poquito más. Y tiene que hacer unas cuadras extra y se las gasta. Claro, yo tengo un costo agregado a eso. En tiempo, en dinero. Claro, ahora vos te parece que eso es inconstitucional porque es a priori injusto si. Acá transformamos en inconstitucional todo. Y como tenemos el control de constitucionalidad difuso, que es un mal arrastre que tenemos desde una interpretación muy laxa del Marguerite versus Madison. ¿Te parece que eso debería cambiar? Alejandro, es interesante. Yo estoy convencido de que habría no depositarlo exclusivamente en la Suprema Corte de la Nación, pero sí en tribunales superiores. O sea, limitar el control de constitucionalidad al menos en tribunales de alzada. Sí, 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 Porque acá, o sea, la Corte siempre ha dicho que la declaración de inconstitucional era la última ratio. era, en última instancia como te contaba el ejemplito recién, bueno, están metiendo al nene en agua muy caliente y está hirviendo. Pero no para convertir toda norma jurídica en que porque tu juicio de razonabilidad no lo supera en una norma inconstitucional. Ahora, es muy interesante, Alejandro, lo que decías recién, ibas tirando muchas frases, ¿no? Pero te quiero rescatar esta de toda norma que no me gusta es norma inconstitucional que parece ser una suerte de sentir generalizado de una porción importante, por lo menos de la Argentina, habría que hablar en otros países, pero por lo menos seguro de la Argentina, es casi como la lógica de las redes sociales, no me gusta, no me gusta, lo comparto, no lo comparto, digo, es la simplificación absoluta del funcionamiento jurídico a una cuestión de likes. y sí, porque se pone en juego el, a ver, hoy tenemos un derecho de normas y un derecho de principios, ¿cierto? Yo no estoy muy convencido, pero esto daría para otra charlita, no estoy muy convencido de que un principio sea distinto a una norma. Importante eso, fuerte, ¿por qué? Porque digo, yo cuando vos me hablás de normas, reglas y principios, me imagino, no sé, ponele, para los que les gusta el fútbol, una cosa es un foul y la falta correspondiente y otra cosa es esto del fair play, hay que comportarse bien con los demás, pero vos, ¿cómo lo ves eso? Y hay que comportarse bien, es una norma, con una sanción, digamos, indeterminada, o sea, disculpame, vos sabés que yo detesto el fútbol, obvio, obvio, de todos modos, detesto el fútbol, no sé nada de fútbol, pero de todos modos, bueno, vos tenés una, hago una jugada brusca, es sancionada, si está dentro del área, con penal, creo que es así, sí, jugada brusca, es el, el, digamos, el elemento fáctico reglamentado por la norma, y la sanción es el penal, dentro del área es el penal, el, fair play te está diciendo, deben comportarse bien, lo que quiere decir a la inversa, no se puede jugar mal, y si jugás mal, o si jugás, violás el fair play, por ejemplo, no puedo dilatar el, el, el tiempo del partido, especulando con que me falta poco para ganar, ¿cuál es la sanción? Y empiezan los minutos de descuento. La textura de un principio, de una, de una proposición normativa, no, no es un criterio cualitativo, o sea, vos tenés, los, algunos dicen, bueno, los principios, son elásticos, y admiten distintas posibilidades, y las normas también admiten distintas posibilidades, vos tenés la norma de homicidio, y tenés un homicidio simple, un homicidio agravado, lo que pasa es que está taxativo, ahora, el, el, un principio que te dice, bueno, toda decisión relativa a un niño debe ser conforme al interés superior del niño, o sea, ¿qué está diciendo? Te prohíbo, no, llevar a cabo decisiones que sean en desmedro del interés superior del niño, lo que pasa es que se hacen unos juegos semánticos muy, 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 muy hasta, hasta complejos, en el sentido de que se, le falta la navaja de Ockham, ¿no? Le falta decir, bueno, ¿para qué vamos a multiplicar los conceptos? Y no hay que decir. ¿Y por qué te parece que se ha puesto tan de moda eso, Alejandro? Porque digo, es una vertiente que, digamos, por lo menos lleva unos 30, 40 años, ¿no? En el mundo jurídico. Mira, ¿por qué se ha puesto tan de moda? Yo creo que hay muchísimos factores, no se puede simplificar. El primero es, el primero me animo a decirte que es la, la puesta en tela de juicio que la posmodernidad hace a la razón, estos juegos lógicos, ¿no? En la misma instancia, el ver al derecho como un conjunto de proposiciones normativas, con las tres variables, permitido, facultativo y obligatorio, es algo que al análisis postmoderno le resultaba al menos limitado, y casi te diría soso. Pero venía funcionando desde los romanos sin demasiado problema, ¿no? Tal cual, sí, sí, venía, la verdad que, o sea, genera más problemas el haber abandonado el, 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 este esquema. Bueno, la otra, la segunda parte, habíamos dicho, el derecho es una, es muchas cosas, pero al mismo tiempo el derecho es un entramado muy complejo, muy complejo, en su conjunto de proposiciones normativas, que no se puede resolver sin una mínima preparación, sobre todo en materias específicas. Si yo tengo un, pero yo soy abogado, pero tengo un problema fiscal, y no se me ocurre pensar cómo sería más justo, más razonable, la solución de mi problema fiscal. Yo tengo un problema aduanero, y no se me ocurre pensar cómo el problema aduanero podría resolverse de una u otra manera. Esto es, y podemos seguir con todas las ramas jurídicas, pero esto muchas veces es preterido, recurriendo al principio. A ver, tengo que resolver, tengo que resolver, por ejemplo, si corresponde o no restituir a este niño, un niño que ha sido trasladado ilícitamente del extranjero, y el detentor en la República Argentina, o la detentora en la República Argentina, dice, señor juez, acá están presentes el daño grave en la salud, que implicaría el retorno, o no hay sustracción ilícita, porque el otro progenitor autorizó la salida. Sí, y un montón de normas, además, Alejandro, que vos, sabiendo de derecho internacional privado, y también de derecho internacional público, son siempre complejos entramados, y juegos de cómo se van tocando las unas con las otras. Tal cual, tal cual. Ahora, y después dice, de todos modos, también el chico tiene su escuelita acá, su jardincito, y juega al fútbol. Y esto hace al interés superior del niño. Entonces, el juez, ¿qué dice? En realidad, la sustracción fue ilícita. O me tengo que poner a investigar si esto equivale a un permiso, o no equivale a un permiso, o me tengo que poner a investigar si hubo, si la salud del chico correría peligro de retornar. Y digo, a ver, el pibe juega bien, tiene jardín de infantes acá, tiene un amiguito acá. El interés superior del niño está por encima de los presupuestos normativos que autorizan el retorno. Y no es así. El interés superior del niño está destilado en la proposición, artículo 13 de la convención. Porque la convención de restitución no se hace en contra del interés superior del niño. Lo que pasa es que el legislador ya ha recortado el pedazo de lo que considera interés superior. Cuando en materia laboral vos tenés normas que avalan las postulaciones del operario, están condensando el principio indubio prooperario. Pero eso no significa que vos podés ensanchar y hacer todo indubio prooperario o indubio proconsumo. Porque la norma ya destiló de alguna manera, le sacó la puntita al lápiz y dijo bueno, estas son las especificaciones y si tenés una laguna, si tenés una laguna, ahí entra el principio. ¿Te parece Alejandro, te interrumpo porque me viene a la idea la discusión con la escuela de la exégesis y el código de Napoleón? El péndulo y la preocupación por la casuística de la exégesis llevó al otro extremo completamente entonces a lo largo del siglo y pasamos de una punta a la otra totalmente. Sí, es como vos lo decís, es un juego dialéctico. O sea, la exégesis surgió como una respuesta digamos, vos dijiste que siempre que tenés que apuntalar una decisión política o en su caso como fue la napoleónica política-económica después necesitas un apoyo en la academia. Napoleón rompió con el 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 sistema digamos feudal, el sistema económico feudal que se mantenía en el antiguo régimen en Francia y dijo, mira, si acá no hay libre circulación de la riqueza por el contrato ni hay un derecho de propiedad duro y limitado Francia no arranca. Entonces le sacó el código de Burgues y para evitar que se filtre este sentido de justicia digo entre comillas justicia, ¿no? Feudal le recortó la boca a los jueces y dijo, ustedes no pueden decir que es derecho lo que ustedes quieren decir que sea derecho sino que el derecho está todo acá adentro. Eso se dura, dura un tiempo, o sea, de alguna manera hasta que en el 1900 explota la escuela del exégesis porque no podía dar respuesta a la realidad, ¿no? No podía dar respuesta. Que cambiaba muy rápido. ¿Cómo? Cambiaba muy rápido. Cambiaba muy rápido porque cuando el capitalismo hace eclosión el contrato ya no era el contrato que hacía el artesano con su peón sino que era el contrato que hacía la empresa con una masa extraordinaria de personas que buscaban empleo entonces imponían las condiciones preestablecidas y esto generaba lo que te describe Solá en Germinal, ¿no? En el libro de Montenegro dice que a los obreros se le limaban los dientes para que coman menos, ¿no? Yo no sé si era así o no era así pero había hecho eclosión. Ahora vos lo que decís ahora vos es a la inversa, o sea, a la inversa parece que tenemos y Guibur lo dice, dice, tenemos un código civil y comercial en donde deposita en el poder judicial una suerte de waiver para que las reglas sean consideradas no reglas de conducta sino pautas orientativas en una decisión judicial. Quiere decir que todo este entramado que, de nuevo te digo, vos te podrás gustar o no te podrás gustar pero cada vez que hay un derecho positivo vos pensás que hayan estado tu partido el partido de la oposición los sindicatos los empresarios los las 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 religiones han participado en un contexto extraordinariamente amplio en un estado que decimos que es democrático ¿no? Estamos partiendo de la premisa de que de que nadie tiene la la comunicación directa con Dios y porque vos te pusiste más el velo te mate ¿no? Eso es un absurdo ¿no? Yo te hablo de un derecho construido en el cual participaste vos participó el jubilado participó el sindicato de 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 o sea ese entramado social es muy rico de nuevo podrá gustarte o no gustarte pero es muy rico tenés de al menos la formalización de una voluntad expresada que algunas veces te podrá gustar y otras veces no nada puede tomarse tan a la ligera para que yo que no soy un poder democrático el poder judicial no es un poder digamos de alguna manera democrático es un poder que al contrario el no ser democrático es para ser democrático para contribuir al fortalecimiento de la democracia no integra el régimen de rotación que integran los otros dos poderes eso no quiere decir que sé que yo que soy un individuo aislado que puedo conocer mucho de derecho puedo no conocer mucho de derecho siendo juez me pueda cuestionar tan fácilmente toda esa serie continua de entendimientos que no es otra cosa de alguna manera o sea podré compartirlo podré reprobarlo pero tengo que entender cada decisión que pronuncio que es aquello en lo que vos has participado tu mamá ha participado las voces de tus hijos han participado todos los retratos sociales han participado con defectos o no pero yo no puedo tener la soberbia tal de descalificarlo porque lo considero contrario a algún principio porque de nuevo no tenemos la comunicación telefónica con Dios cotidianamente no podemos saber qué es lo justo y qué es lo injusto y recurriendo a veces a este tipo de argumentos metafísicos recurrimos a ejemplos que son muy rimbombantes en los cuales sí afloro un sentido justicia pero el problema cotidiano no es la cosa rimbombante acá no tenés la chica que la mata a la policía porque se había puesto mal el dedo no tenés gracias a Dios que no lo tenemos entonces acá tenés otro tipo de normas y normas que son razonables es inconstitucional que yo no te deje hablar durante un proceso sí es inconstitucional que no te deje hablar dos veces en un proceso no porque te dejo hablar una vez en un proceso entonces yo puedo decir bueno dice señor fiscal usted me ha acusado yo quiero hablar ya le va a tocar lo porpinano pero quiero hablar ahora nadie dice en ningún lugar de la constitución te ha dicho que vos podés hablar cuando querés vos tenés la posibilidad de hablar una vez vos fiscal acusás hablas todas las veces que querés y cada imputado habla todas las veces que quiere es inconstitucional que yo resuelva no no es inconstitucional que vos resuelvas porque los tribunales superiores tienen la limitación de abordaje reducido en lo que es sentencia definitiva no es que cada cosa que resuelva un juez inferior tiene que pasar a la corte suprema recordá lo que era esto estamos igual que con la época de la colonia las resolvía el consejo de indias como quinta instancia y vos hoy tenés quinta instancia en algunas provincias sumás las instancias ordinarias más la corte suprema de justicia en la nación tener cinco instancias hemos avanzado tanto para en algunas cosas no avanzar nada Alejandro aprovechamos que te tenemos y te hacemos la última pregunta de esta entrevista que se la hacemos absolutamente a todos los entrevistados porque el programa se llama La inquietud y el nombre es un juego de palabras ¿qué inquieta a Alejandro Menicochi? A mí me inquieta muchísimo la el estado de los jóvenes estudiantes en nuestra facultad me preocupa muchísimo me preocupa vos sabés que yo tengo primer año y tengo quinto año tengo primer año con introducción al derecho y me preocupa esa masa de chicos que los sufro te digo o sea vos podés recurrir al expediente fácil de decir y bueno si no estudian que reprueben no a mí me preocupa que existan chicos en primer año de la facultad que no saben leer ni escribir bien esa es la facultad que ese es el estado me preocupa que chicos no puedan comprender un texto yo me acuerdo cuando nosotros éramos estudiantes tenías el acceso y lo veíamos con seducción no la seducción de leer mirá vas a leer aquel vas a leer algo y daba trabajo pero yo pregunto primera pregunta lo mejor de clase a ver etapas en las que se divide la historia de la humanidad y no la saben no saben identificar a Agustín o a Tomás en la edad media bueno Agustín era cronológicamente le ferraman el ejemplo pero no saben ubicarlo tenemos una universidad te hablo de lo que entiendo yo por la UNR no tenemos una universidad quizá preocupada por objetivos que no son los que hacen a su a su lema que es formar al hombre pesante como dice esto sino que está abocada a cuestiones son muy preocupantes cuestiones de asistencia social cuestiones de decir bueno vamos a tener un edificio para los chicos o vamos a procurar el alojamiento vamos a tener el menú económico y todo eso pero Garrett vos mirás los rankings de las universidades y la universidad de Rosario ha perdido en este momento tengo la cifra exacta pero creo que tenemos cien escaños para atrás en los últimos ocho años cuando tenés Buenos Aires que sigue escalando cada vez más alto Córdoba La Plata está bien no están desagregadas o sea vos viste mirá los rankings universitarios y no es si bueno yo estoy arriba o abajo porque funciona mal derecho porque funciona mal medicina o viceversa pero es preocupante y me preocupa o sea al tener una masa de alumnos que ya te digo Garrett no te exagero no saben leer ni escribir bien estudiantes universitarios es muy poco lo que se puede lograr es muy muy poco lo que se puede lograr y después tenés las otras puntas tenés tenés cada vez un número pero muy reducido de chicos que te exigen entonces vos no sabes si enseñarle a leer y escribir a un grupo o discutir un problema como que estamos discutiendo ahora con el otro grupo ahora eso parece no interesarle a nadie eso parece no interesarle a nadie hoy la el interés de la universidad está puesto en cuestiones que ya te digo son muy respetables la ampliación los estudiantes mayores y todo eso pero eso no quiere decir que el objetivo no sea formar al hombre pensante y eso la verdad me preocupa y te digo no me gusta recurrir al expediente fácil de decir y bueno si no estudian que se los goche no eso no parece eso no puede ser nunca el recurso de un docente Alejandro te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestros audiencias y te mandamos un fuerte fuerte abrazo lo mismo a vos yo te felicito por el programa y bueno a tus órdenes para cuando cuando de alguna manera te pueda ser útil Garret muchísimas gracias ha sido un placer encontrarte el placer ha sido todo mío lo teníamos al doctor Alejandro Menicochi aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario Esto fue La Inquietud con Garret Edwards síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar y en www.edwards.com.ar